Hola, Leo. Hoy es jueves, 21 de noviembre de 2024, y vengo a contarte todo lo que los astros tienen preparado para ti. Ponte cómodo, que esto te interesa. Empieza un día que promete ser especial en muchos sentidos, y quiero que estés preparado para aprovechar cada oportunidad que se presente. Últimamente has sentido que la relación con alguien cercano está un poco tensa. Puede ser un familiar, un amigo o incluso tu pareja. Esa pequeña nube gris que se ha instalado entre vosotros te tiene algo inquieto, y es normal. A veces, las relaciones pasan por fases de inestabilidad, pero no te preocupes más de la cuenta. Respira hondo y piensa que todo tiene solución si se aborda con calma y empatía. Hoy es un buen día para dejar el orgullo aparcado y dar ese paso que cuesta tanto. ¿Recuerdas esa vez que una simple conversación solucionó todo? Pues esta puede ser otra de esas ocasiones. Acércate, escucha y habla desde el corazón, sin reproches ni palabras que puedan herir. Verás cómo, al final, las cosas fluyen mejor de lo que esperabas. Por otro lado, puede que te sientas un poco irritable, y eso no ayuda. El cansancio acumulado y el estrés pueden jugarte malas pasadas. Si aún no lo haces, este es el momento perfecto para empezar a meditar. No necesitas mucho tiempo, solo unos minutos al día pueden marcar la diferencia. La meditación te ayudará a calmar la mente y a ver las cosas desde otra perspectiva. Además, no olvides cuidar tu cuerpo. Una alimentación saludable, ejercicio regular y un buen descanso son claves para mantenerte en forma, tanto física como mentalmente. No se trata de hacer grandes sacrificios, sino de pequeños cambios que pueden mejorar tu calidad de vida. Por ejemplo, en lugar de pasar horas frente al móvil antes de dormir, intenta leer un libro o escuchar música relajante. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Hablando de ejercicio, ¿qué tal una caminata al aire libre? Aunque estemos en noviembre y el frío empiece a notarse, un paseo bien abrigado puede ser muy reconfortante. Los parques en esta época tienen un encanto especial, con las hojas caídas y ese aire fresco que llena los pulmones. Si tienes la oportunidad, organiza un pequeño picnic con amigos o con esa persona especial. A veces, las cosas simples son las que más llenan el alma. En cuanto a tu vida social, las estrellas indican que estás en un buen momento para fortalecer los lazos con tu entorno. Ya sea familia, amigos o compañeros de trabajo, hoy es un día propicio para compartir y disfrutar. Si sientes que no has dedicado suficiente tiempo a ciertas personas, este es el momento de retomarlo. Una llamada, un mensaje o una visita sorpresa pueden alegrarle el día a alguien, y de paso, también a ti. Si tienes pareja, es posible que hayas sentido que la rutina se estaba apoderando de vuestra relación. No dejes que eso suceda. Propon actividades juntos, salid a explorar nuevos lugares o simplemente disfrutad de una tarde tranquila en casa cocinando juntos. Lo importante es compartir momentos que os reconecten y os hagan recordar por qué estáis juntos. Y si estás soltero, abre bien los ojos y el corazón. Los astros indican que podrías conocer a alguien que, aunque quizá no sea el amor de tu vida, sí dejará una huella significativa. Esta persona te aportará nuevas perspectivas y enriquecerá tu forma de ver el mundo. No cierres puertas y déjate sorprender por lo que el destino tiene preparado. En el ámbito laboral, todo el esfuerzo que has estado haciendo comienza a dar resultados. Es posible que hayas sentido que las cosas no avanzaban al ritmo que deseabas, pero la constancia siempre tiene recompensa. Tus superiores empiezan a valorar más tu trabajo, y eso podría traducirse en oportunidades de ascenso o mejoras salariales. Pero ten cuidado, porque también hay competencia. Otros compañeros pueden estar aspirando a lo mismo, así que sigue dando lo mejor de ti sin bajar la guardia. Si estás buscando trabajo, presta atención. Podrías recibir una llamada o un correo con una oferta interesante. Revisa bien los detalles y asegúrate de que se ajusta a lo que estás buscando. No te precipites, pero tampoco dejes pasar oportunidades por dudas infundadas. Confía en tu intuición y en tu capacidad para tomar decisiones acertadas. En cuanto a tus finanzas, es un buen momento para hacer un balance. Si has tenido algunos sobresaltos económicos, puede ser debido a gastos innecesarios o a deudas del pasado. Es hora de ser más consciente de cómo gestionas tu dinero. Quizás sea útil elaborar un presupuesto mensual y ceñirte a él. Recuerda que pequeñas economías pueden hacer grandes diferencias a largo plazo. Por cierto, ahora que hablamos de finanzas y organización, ¿has considerado seguir formándote en algún área? Ya sea para mejorar en tu actual trabajo o para abrirte nuevas puertas, el aprendizaje continuo es siempre una buena inversión. Hay muchos cursos online que puedes hacer desde casa, adaptados a tus horarios y necesidades. Volviendo a tu bienestar general, es importante que prestes atención a las señales de tu cuerpo. No ignores esas pequeñas molestias o ese cansancio que parece no desaparecer. A veces, simplemente necesitamos desconectar y regalarnos un momento para nosotros mismos. Un baño relajante, leer ese libro que tienes pendiente o simplemente tumbarte a escuchar música pueden ser grandes aliados para recargar energías. Por otro lado, recuerda que es importante mantener una actitud positiva. Los pensamientos negativos solo atraen más negatividad. Si te encuentras en una situación complicada, intenta ver el lado bueno o piensa en soluciones en lugar de quedarte estancado en el problema. Una mente optimista es más creativa y capaz de encontrar salidas donde otros solo ven obstáculos. Aprovechando que estamos en noviembre y a las puertas de la temporada festiva, quizás sea un buen momento para empezar a planificar las navidades. Puede parecer pronto, pero organizar con antelación te evitará el estrés de última hora. Piensa con quién quieres pasar estas fiestas, qué actividades te gustaría hacer o incluso si quieres preparar algún regalo especial hecho por ti. La ilusión de estas fechas empieza desde mucho antes si así lo deseas. Y hablando de ilusión, quiero recordarte lo importante que es compartir y estar conectado con quienes te quieren. Si hay alguien con quien has perdido el contacto, quizás sea el momento de retomarlo. A veces, una simple llamada puede revivir amistades y crear nuevos recuerdos juntos. Antes de despedirme, quiero invitarte a que, si te ha gustado este mensaje y quieres seguir recibiendo más, te suscribas al canal y le des me gusta al vídeo. Tu apoyo es muy importante y nos ayuda a seguir compartiendo contigo. Además, si sientes que necesitas una orientación más personalizada, te ánimo a visitar videntes.com, donde encontrarás a las mejores tarotistas y videntes dispuestas a ayudarte con consultas detalladas y adaptadas a ti. Y no olvides que en horóscopodeleo.es tenemos una lista de correo a la que puedes unirte. Así recibirás directamente en tu bandeja de entrada todas las novedades y predicciones especialmente preparadas para ti, Leo. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y ser feliz. Los astros pueden guiarte, pero eres tú quien toma las decisiones que marcan tu camino. Confía en ti, en tus capacidades y en esa energía poderosa que te caracteriza. Cuídate mucho, disfruta de este jueves y prepárate para todo lo bueno que está por venir. Hasta pronto, Leo.